¡Suscríbete al canal! Querida Soyla, un abrazo muy especial y por supuesto que para mí es un honor compartir estas informaciones contigo y con los amigos radio oyentes. Fíjate que sí es anticipado porque la temporada de polvo del Sahara comienza a principios de mayo aquí en la región del Caribe y se extiende hasta finales de septiembre, con un pico de esa nubosidad que llega desde África entre los meses de junio a agosto, es decir, son tres meses fuertes y el resto moderado. Entonces, esta nube de polvo africano llegó fuera de tiempo, es decir, de manera anticipada, pero fue muy moderada, fue mínima esa tensidad y por lo tanto solo se reflejó con un incremento de la sensación térmica. No sé si notaron que en los últimos días el calor aumentó en el país, fue por efecto de esa nube de polvo sahariano y las alergias respiratorias, así también se dispararon en muchas zonas. Son los efectos que provoca este fenómeno atmosférico que llega desde el norte de África. Oigan esto, es un desierto tan grande, el desierto del Sahara, que tiene una dimensión de 9.4 millones de kilómetros cuadrados. Esto es equivalente a la zona continental de Estados Unidos, es decir, usted puede sacar a Estados Unidos del mapa y lo coloca fácilmente dentro del desierto del Sahara. Entonces, es mucha arena que hay por allá y en la medida que las temperaturas en esa zona de África, pero sobre todo a nivel planetario, aumentan por los efectos del cambio climático, se están generando más tormentas de arena. Y los vientos alicios, esos vientos que se conocen usualmente ya para esta fecha, a partir de abril, a partir de mayo, cuando incursionan desde el Atlántico hacia la región del Caribe, son los responsables de traernos esas partículas a la República Dominicana. La buena noticia es que hoy ya se disipó sobre República Dominicana el polvo del Sahara. Entonces, tendremos la continuación de la vaguada en el norte de la región caribeña, induciendo humedad y nubosidad. Y por lo tanto, vamos a seguir con estas lluvias a partir de esta tarde, sobre todo hacia la región del Cibao y la cordillera central, donde se necesita que se registren precipitaciones. Dos preguntas, así como hay lluvias, la ventaja de no saber es que tú puedes preguntar desde el más absoluto desconocimiento. Y la pregunta te la estoy haciendo desde el más absoluto desconocimiento. Así como hay lluvias que se concentran en determinadas regiones, el polvo del Sahara se puede concentrar más en una zona que en otra. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, ¿está ascendiendo la lluvia hacia cotas más elevadas o sigue lloviendo a nivel de llanos y llanuras? Muy buena pregunta, Soyla. Mira, así como vienen núcleos nubosos a República Dominicana y te genera un aguacero, por ejemplo, en la capital dominicana, en Santo Domingo, que tú pasas la Kennedy entre la Lincoln, por ejemplo, Kennedy con Lincoln, y a partir de la Kennedy hacia el norte llovió, pero desde la Kennedy hacia el sur no ha llovido. Asimismo también el polvo del Sahara es fragmentado en ocasiones. Eso para esta fecha, porque todavía, como no es temporada de polvo sahariano, y también a partir de mayo, en el primer mes, las nubes son dispersas y moderadas, pero a partir de junio es cuando empiezan a llegar las más densas. Entonces, esas son las que cubren todo el territorio nacional. Pero en este momento tuvimos una nube muy fragmentada y muy débil. Entonces, a nivel de las precipitaciones, se han concentrado hacia el Cibao, hacia el norte, hacia el noreste, y parte de la cordillera central, lamentablemente, no se han registrado lluvias de importancia en la zona donde nacen los principales ríos que dan agua a las presas y embalses del país. Y por lo tanto, no ha sido tanto el aporte de las precipitaciones en cuanto al caudal de las presas. Explícame la granizada de San Juan de la Maguana, Jim. Mira, eso fue un fenómeno extraordinario, porque así mismo me lo llegaron a confirmar muchas personas, a residentes lugareños de allá, una señora de 80 años que me dijo así mismo, tengo 80 años y nunca había visto una granizada con esa intensidad. Se debe a que ya la temperatura del Mar Caribe, la temperatura del Atlántico, empieza a incrementarse, porque el sol, en un recorrido aparente desde el hemisferio sur, viene ahora hacia el hemisferio norte, y por lo tanto empieza a calentar en las aguas del Atlántico y las aguas del Mar Caribe. Entonces, los granizos se forman a través del desarrollo de una nube que se llama Cúmulo Nimbus. Es un desarrollo vertical muy significativo, y esa nube se forma a partir de las temperaturas calientes del mar. Entonces, cuando ese calor... Pensábamos que era el revés. Exactamente, pero también tiene un componente orográfico, como le llamamos a nivel meteorológico, es decir, las montañas tienden a influir para generar este tipo de nubosidad, y por lo tanto la granizada que ocurrió el otro día en San Juan se desprendió de esa nube Cúmulo Nimbus, que tuvo un desarrollo extraordinario, porque no solo ocurrió granizos en San Juan, también en Pedernales, en Jarabacoa, en otras zonas de La Vega, al día siguiente también siguieron cayendo granizos en San Pedro de Macorís, en La Romana, bueno, en definitiva, que fueron varios días con ese fenómeno, y hay un tema muy importante porque en la medida que el cambio climático, ya lo mencionábamos, con el incremento de las temperaturas, va a ir aumentando el potencial de granizadas en República Dominicana. Así que era un fenómeno totalmente aislado, pero ya ahora va a ser más frecuente. ¿Nos espera un verano muy cálido, Jim? ¿O es muy temprano para pronoticarlo? Sí, ya tenemos el dato, y voy a recomendar a los amigos radio oyentes que se sienten y tómense un poquito, un vasito de agua fresca, porque este año, el testigo va a ser más caluroso que el año pasado. Ah, pero nos vamos a derretir. No. Así es. Va a ser más caluroso que el año pasado. Y fíjense, fíjense el fenómeno que se está desarrollando en el Pacífico en este momento, es el fenómeno del niño. Bueno, hay que comprender este fenómeno que se genera a nivel del océano y a nivel de la atmósfera a más de 5.000 kilómetros de distancia de la región del Caribe, pero que ejerce su influencia de manera directa en nuestra región. Así como el fenómeno de la niña, que es el contrario, cuando se enfrían las aguas por allá, aquí en República Dominicana tienden los frentes fríos a llegar más directamente al país y se refresca el ambiente, pero también así aporta más vaguadas, más bajas presiones y por lo tanto también hay más precipitaciones. Ahora está en desarrollo. Eso quiere decir también, perdón. Ahora está en desarrollo, perdona. Sí, ahora está en desarrollo el fenómeno del niño, que es un calentamiento de allá, de las aguas del Pacífico, y se refleja principalmente en República Dominicana con una disminución de las precipitaciones. Así que tendremos que prepararnos a partir de junio, julio y agosto, que es el trimestre en el que podría formarse este fenómeno, a un nuevo periodo de sequía que podría extenderse hasta abril del próximo año. Es decir, no estamos saliendo muy bien de una sequía estacional, una que se repite todos los años, desde noviembre hasta mitad de abril. Entonces, con el desarrollo del niño volverán esas condiciones. Entonces, ese mismo fenómeno climático estaría aportando un verano muy caluroso en República Dominicana. Y más largo. Eso es la pregunta más largo. A mayor disminución de la nubosidad, también mayor radiación solar. ¿Va a ser más largo como el pasado? Es muy probable que dure entre seis a ocho meses. Todavía es muy temprano, porque hasta que no se forme, hasta que no se desarrolle en junio hasta agosto, no podríamos identificar si va a durar más allá de marzo o de abril del próximo año. ¿El qué? Ese es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño. Por el calor, no. El calor siempre se concentra entre julio y septiembre, finales de septiembre. Ese es el periodo más saludoso de República Dominicana. Pero tuvimos calor como hasta noviembre, Jim. Nosotros venimos más frecuente, ¿fue en diciembre? Efectivamente, fue a finales de noviembre que empezaron a llegar los frentes fríos y en diciembre ya se estableció un ambiente más fresco. Entonces, este año, si viene el fenómeno del niño, el calor podría extenderse un poquito más allá y posiblemente la primera semana de diciembre, segunda semana de diciembre, podríamos tener todavía temperaturas cálidas. Cúmprese un abanico. Un abrazo, Jim. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ver.